El juez del norte, Rafael Cartaya, juez del sur, Santos Arizmendi. Por cierto que, hablando de Santos Arizmendi, este gran deportista, la autoridad ha tenido actuaciones en campeonatos mundiales en varias oportunidades. En la pelea de Pascual Pérez contra Ramón Arias, Carlos Hernández contra Edith Perkin, el Morocho contra Mario Rosito y últimamente Vicente Paul Rondón contra Piero del Pato. Bueno, sonó el campanazo, primer round, Carlos. Han salido muy alegres los dos boxadores, el campeón, el venezolano Alfredo Marcano y el retador Kenji Iwata. Pelea a 15 asaltos, falló a esa derecha Marcano. Japonés ha fallado ahora a la izquierda y pegó su derecha de frente, mientras Marcano también pegaba a su izquierda. Bailoteando mucho los dos hombres en el cuadrilátero del nuevo circo. Falló Marcano esa derecha tirada por encima del hombro. Pelea por el campeonato mundial Ligero Junior en poder del venezolano Alfredo Marcano. El aspirante es Kenji Iwata. Marcano llegó bien con un no perder a izquierda y ahora ha llegado bien nuevamente con la izquierda a la cara de Iwata. Pelea de Marcano en este primer round ha sido con la mano izquierda. Volvió a llegar al ojo Marcano Neto en un directo. Jab rapidísimo de Alfredo Marcano que vuelve a usar su jab sobre la cara de Iwata. Otra vez la izquierda de Marcano a la cara de Iwata. Iwata tiró el golpe de derecha desde muy lejos y con él se lo falló. Sigue trabajando muy bien Alfredo con su mano izquierda. No se ha podido quitar ese jab relampagueante Iwata. Marcano usando hoy su mano izquierda en forma muy rápida. Y ahora pegó la derecha en un buen cruce. Va a ser un tanto difícil saber cuando el japonés te cae los ojos cerrados. Porque generalmente los nipones son de ojos muy pequeños. Marcano trabaja la línea media y ahora con la izquierda trató de ir arriba a la cara de Iwata. Primer round de la pelea ha fallado mucho Iwata. La mano izquierda ante el movimiento de Marcano. Marcano trata de acercarse para continuar golpeando sobre todo con la izquierda. Otra vez la izquierda neta a la nariz. Vuelve la izquierda de Marcano. El artista de la izquierda ha sido Marcano en este primer round. Vuelve la izquierda. Gran trabajo de Alfredo con la mano izquierda. Japonés. No se ha podido quitar la mano izquierda de Marcano de su cara. Otra vez la izquierda de Alfredo. Esa ha sido la pelea del japonés. Terminó pegando una izquierda muy suave sobre la cara de Marcano. Terminó el primer round. Con el campanazo polar. Con el campanazo polar. Vamos ahora amigos para el próximo round de esta pelea En el primer asalto Alfredo Marcano Demostrando su pasta de campeón Un round pues que corresponde Por entero al 100% a Alfredo Marcano Suena la campana Comienza el segundo round Y aquí está Carlos Tobar Bracho Gracias Blas Federico Jiménez El primer round fue la mano izquierda de Marcano Lo más sensacional Nosotros que hemos tenido oportunidad de ver a Marcano En muchas de sus peleas De aquel gran repunte que hizo Cuando noqueó a Benny McColl Y luego triunfó ante Raimundo Vera Jaime Pérez, Francisco Bolívar, Bernardo Caraballo Otro colombiano Enrique Higgins Mochila Herrera Woodland, Bota Y el ecuatoriano Miguel Herrera Nunca me hemos visto a Marcano usar la mano izquierda Con tanta efectividad como hoy Y sobre todo con tanta precisión Y ahora está tratando de cruzar Al japonés Con sus golpes de izquierda y de derecha El japonés Es valiente Trata de cambiar golpes con Alfredo Marcano Marcano se le encima Como ustedes pudieron observar Otra vez la izquierda Alfredo ha estado muy alegre la pelea ¿Me decías Blas? Que precisamente le apuntábamos Que Alfredo Marcano Nunca había estado tan preciso Con su izquierda como esta noche Y con una noción Pero perfecta de la distancia Ahora el japonés Lo tocó con la mano izquierda Y se enredó allí Marcano Como ustedes pudieron ver Benevisión Con el campeonato mundial ligero junior En este segundo round El japonés ha llegado mejor Que en el primer asalto En el primer round Marcano Lo paseó con la mano izquierda Pero ahora el japonés Ha tratado de cambiar golpes con Marcano Y ha llegado con algunos de sus impactos Tal como ahora Marcano con la izquierda y con la derecha Trata de golpear con la izquierda La línea media y con la derecha Arriba a la cara El japonés ha mirado a su manager Y ahora el carabantino Sol Baran Le hace una reclamación Al retador Kenji Wata Esta pelea y las otras Las transmitiremos mañana A la 1 y 30 por Benevisión Estén pendientes pues a la 1 y 30 Porque repetiremos esta pelea Y transmitiremos el resto del programa Segundo round del combate a 15 Por el campeonato mundial ligero junior Alfredo Marcano es el monarca Kenji Wata el retador Wata tratando de forzar un poco la ofensiva Bajándose con Alfredo Marcano Muy guapo el japonés Cruzó bien el japonés Alfredo Marcano Alfredo tuvo que mover Su cintura Para evitar los impactos del japonés Están mucho mejor el retador Y Wata en este round Número 2 La mano derecha de Alfredo Es poderosa Ahora la está usando Sobre el retador Y Wata Wata ha sentido los golpes Y Marcano Vuelve a cruzar al japonés Como ustedes pueden ver Y terminan en un violento cambio de golpe Ese Wata y Marcano El segundo round Con el campanazo polar Sonó la campana Vamos al round Número 3 Alfredo Marcano de Venezuela El campeón Mundial Ligero Junior Y el retador Kenji Wata La buena derecha Esa de Marcano Tirada en swing El primer asalto Marcano Golpeó a su antojo Con la mano izquierda Al japonés Sin embargo En el segundo asalto El japonés Cambió golpes con Alfredo Marcano Y terminaron ese segundo asalto En un interesante cambio de golpes Muy movida la pelea En los tres primeros rounds No hay caídas No hay cortaduras La izquierda Marcano Ha hecho nuevamente Su efecto En este tercer round Sobre la cara De Iwata Marcano Tiró un golpe alocado Esa derecha allí Sin ninguna noción De la distancia Y por eso la falló Japonés muy alegre Delante de Marcano Marcano está tratando De debilitar al japonés Con la izquierda A la línea media Y los cruces de derecha A la cara Fallaron allí Los dos boxeadores Como ustedes pudieron ver Benevisión Ofreciéndoles La pelea Por el campeonato Mundial Ligero Junior Entre el monarca Alfredo Marcano Y el retador Kenji Iwata Todo el programa De esta noche En el nuevo circo Mañana A la 1 y 30 de la tarde Por Benevisión Dan ustedes La oportunidad De ver Antonio Gómez Con el óper Trató el japonés De sorprender a Marcano Que se lo ha llevado Ahora con la mano izquierda Repetida En 5 o 6 ocasiones Japonés Muy valiente Goloso Se llevó contra la cuerda Marcano Y un buen desplante De Alfredo Marcano Gano hizo fallar Al japonés Dando dos pasos Hacia atrás Japonés Debe tener Bastante asimilación Porque Marcano Pega Y el japonés Aguanta Sin dar un paso atrás Y Marcano Lo tomó Con esa derecha Que hizo su efecto Posterior 3 4 5 6 7 8 Muy buena La derecha De Marcano Hizo su efecto Posteriormente El japonés Trata de Golpear a Marcano Y lo logra En un interesante Cambio de golpe El japonés Muy valiente El japonés Con las piernas Tambaleándole Se faja Con Marcano Marcano Tumba nuevamente Al japonés La segunda caída 1 2 3 4 5 6 7 8 Y vuelven a mandar A pelear al japonés La campana ha sonado Y luego de finalizar El round El japonés Le pegó una derecha Marcano Terminó el tercer round Con el campanazo Polar Con el campanazo A la zona del campanazo vamos para el cuarto round. En el asalto anterior el campanazo prácticamente salvó al japonés, porque después de las condiciones al ver la tercera caída, hubiera sido declarado entonces ganador el campeón venezolano. Pero después a los pocos segundos de haber sufrido la caída del japonés, la segunda caída, sonó la campana y terminó ese asalto, o sea el tercero. Estamos ahora en el cuarto round y en el trazo que Marcano remace el japonés. Primera caída en este round. De acuerdo a las condiciones tienen que ser tres caídas en un mismo asalto. Esta es la primera caída del cuarto round. La cuenta de protección, allá va Marcano a rematar al aspirante japonés. Con su izquierda va a rematar con la derecha, sin embargo el japonés sumamente valiente se le encima, se amarra para evitar el castigo del venezolano. Ya se ha presentado la primera caída de este cuarto round. Ahí está la segunda caída. Va el árbitro Luis Zulbarán a la cuenta de protección. Qué guapo ese japonés, qué guapo. Verdaderamente es un hombre sumamente guapo. Listo. Pero está listo. Ahí está Marcano rematando al japonés. Entra con la izquierda, pega con la derecha. Lo castigó arriba dos veces con la izquierda. Castigó en la liga media con la derecha. Todo el público de pie, miles y miles de personas en el juego 5 de Caracas. Observando cómo Alfredo Marcano ya tiene al borde del knockout definitivo al japonés. Aspirante, colocado en el segundo ranking, en el segundo puesto del ranking mundial en la categoría Ligero Junior. Que ha tardado Marcano en rematar al japonés. Ya está la tercera caída. Y de acuerdo pues a las condiciones, Alfredo Marcano mantiene su campeonato en la categoría Ligero Junior. Ante una verdadera ovación que en estos momentos le está tributando todo el público presente en el nuevo circo de Caracas. Se cayó 5.